A lo largo de esta presentación vamos a analizar de manera detallada cómo se clasifican los sistemas de ecuaciones lineales, es decir, cómo saber si tienen o no tienen solución y si tienen cuántas. Los resultados de aprendizaje que alcanzará serán los siguientes. Entre los contenidos podemos destacar un ítem importante en los sistemas de ecuaciones lineales, como es la matriz ampliada de un sistema. Seguidamente hablaremos de la herramienta a utilizar, las operaciones elementales, y finalmente llegaremos mediante ellas a las formas escalonada y escalonada reducida de una matriz. Un conjunto de m ecuaciones y n incógnitas representa un sistema de ecuaciones lineales. Los coeficientes a sub ij son llamados coeficientes del sistema, que al expresarlo en forma matricial formarán la matriz de coeficientes. Los xj son las incógnitas y los coeficientes b sub i son los términos independientes. Si a la matriz de coeficientes le añadimos como última columna el vector de términos independientes, tendremos la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineales. A esta matriz le vamos a realizar operaciones elementales por filas con el fin de poder clasificar un sistema. Al intercambio de filas le llamaremos operación elemental tipo 1. Al producto de una fila por un escalar no nulo le llamaremos operación elemental tipo 2. Y al resultado de sumar una fila con otra previamente multiplicada por un escalar, operación elemental tipo 3. Veamos un ejemplo. Tenemos un sistema que podemos pasar a forma matricial y de aquí obtener la matriz ampliada. Lo siguiente que vamos a definir es la forma escalonada de una matriz. Diremos que una matriz está en forma escalonada si el primer elemento no nulo entrando por la izquierda en cada fila es un 1, al que llamaremos 1 principal. Los 1s principales posteriores están situados a la derecha de 1s principales anteriores. Y finalmente las filas nulas, en caso de existir, estarán situadas al final. Cabe resaltar que en la forma escalonada de una matriz cada uno principal tiene nulos los elementos situados por debajo en la misma columna. Con todo lo dicho anteriormente, si además añadimos que cada uno principal tenga nulos los elementos situados por encima en la misma columna, diremos que la matriz está en forma escalonada reducida. Como ejemplo, tenemos el siguiente sistema. Si llegamos a la forma escalonada de la matriz de coeficientes, el sistema adopta una forma triangular superior. Si llegamos a la forma escalonada reducida de la matriz de coeficientes, el sistema adopta una forma diagonal. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? Vamos a verlo. Realizamos en primer lugar una operación elemental tipo 1, permutando las filas 1 y 2. A continuación, anulamos los elementos situados bajo este 1 principal, utilizando la primera fila como pivote. Multiplicamos la primera fila por menos 2 y sumamos el resultado a la segunda. De igual forma, multiplicamos la primera fila por menos 3 y sumamos el resultado a la tercera. Seguidamente, para conseguir un 1 principal en la posición 2, 2, realizamos una operación elemental tipo 2, multiplicando la segunda fila por un quinto. Y así, sucesivamente, llegamos a la forma escalonada. Para conseguir, a partir de esta, la forma escalonada reducida, utilizaremos la tercera fila, es decir, la última, como pivote, y actuaremos como antes. En la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales a partir de la forma escalonada o escalonada reducida, tendremos. Si existe un 1 principal en la última columna, el sistema será incompatible. Esto significa que no tendrá solución. Si no existe un 1 principal en la última columna, este será compatible, es decir, tendrá solución. Dentro de este supuesto, si todas las columnas, excepto la última, tienen un 1 principal, el sistema será compatible determinado. Esto es, tendrá una única solución. Pero, si existe alguna columna sin contemplar la última, que no tenga un 1 principal, el sistema será compatible indeterminado. Esto es, tendrá infinitas soluciones. Como ejemplos, se muestran los siguientes. En el primer sistema aparece un 1 principal en la última columna, por tanto, es incompatible. En el segundo, todas las columnas, salvo la última, tienen un 1 principal, luego es compatible determinado. Por último, el tercer sistema solo tiene un 1 principal en la primera y segunda columna, luego es compatible indeterminado. Finalmente, vamos a clasificar un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Partimos de un problema real. Un alumno se presenta a una prueba tipo test de una asignatura, donde cada cierto supone un punto y dos respuestas falladas restan un punto. Planteamos el problema, denotando por X el número de preguntas acertadas y por Y el número de preguntas erradas. Seguidamente, aplicamos operaciones elementales hasta llegar a la forma escalonada y concluimos que el sistema es compatible determinado. Y eso es todo.